tutorial de una tendencia que salió no hace mucho que se llama Side Girl Makeup lo primero que vamos a hacer es aplicar un primer de tu preferencia este es de la marca Beauty Creation, este tiene un acabado siliconado y el secreto de este maquillaje es que lleves una base muy natural en este caso tomé la que es en formato tipo serum de L'Oreal, color medium después tomé esta otra que es una tinta para la piel previa a la base que este es, este es el color más oscuro, el tan para que me dé ya un toque de bronceado después sentí que estaba muy clarito y me fui con el bronzer en crema de la marca Pixi que este es el más oscuro de las tres tonalidades que manejan para dar un toque de bronzer a esta piel vamos a utilizar un corrector que sea amigable, que no sea pesado y por eso me pareció correcto utilizar el de la marca Maybelline el Age Rewind, que ese queda espectacular, una textura ligera, delgada y lo más importante es que cubre de una vez, aplique como prebase de sombras las cejas van laminadas voy a tomar este laminador de la marca Absolute New York y recuerda que para laminar tus cejitas tienes que peinar al contrario las cejas los pelitos para que cada uno de esos pelitos quede impregnado de producto vas a dejar secar totalmente bueno, con este en particular te recomiendo, es de esa manera yo puse un pequeño abanico para poder secarlo y después rellené con sombra voy a tomar estos nuevos blushes que pronto les voy a compartir la reseña de la marca Save Beautiful, dos tonos uno que era un rojo profundo y este era un rojo naranja para hacer el blush en esta ocasión va bien frontal en el rostro como pudimos ver, yo traté de no subirlo tanto pero va más frontal en el rostro después aplique este bronzer oscuro de la marca Elea Gear como sombra para que diera como un toque de color miren que bonito, este es el bronzer que tiene formato como de playa pero este es el más oscuro y después tomé un lápiz marrón este es de Elea Colors es un marrón, la verdad no tan oscuro es un marrón medio y delineé toda la línea de agua tanto la inferior como la superior eso es un poquito incómodo pero si se puede después rizé las pestañas con este rizador de la Makeup Beauty Topic para aplicar una prebase de pestañas esta era de Floormar una que tengo que me parece bastante buena para poder darle volumen y ingresar las pestañas puedes aplicar pestañas postizas pero el look original es con tus propias pestañas voy a tomar esta que me gusta bastante en su versión que no es waterproof estaba probando esta que es waterproof que es la que te da volumen y quedó muy bonito el efecto ya vamos a ver tiene esta brocha que te promete volumen tanto en las pestañas inferiores como en las superiores apliqué, dejé secar, apliqué miren ya que bonito el look vamos a tomar un iluminador en polvo preferiblemente que tenga bastante destello y vamos a eliminar ese lagrimar no escatime para que se vea la mirada súper bonita e iluminada y miren cómo se va viendo el cambio la verdad es que este ha sido uno de mis maquillajes favoritos digamos que es bien fácil pero se ve y resalta muy bien los ojos la piel, el cabello y tomé este blush de la marca Nika K New York que trae estos dos tonos y prácticamente utilicé los dos tonos mezclados para resaltar y sellar este blush líquido que habíamos aplicado después sellé la piel con ese polvo que me gusta de cover bastante bueno y vamos a tomar un lápiz de labios marrón rojizo y vamos a delinear todos los labios así te puede salir un poquito sobre todo en la parte central de los labios la comisura lateral sí respeta tu línea natural pero en el centro la vas a delinear un poquito por fuera así como estamos viendo tómate tu tiempo y vas a rellenar un poquito hacia adentro o puedes tomar una brochita y difuminar miren cómo ya se va viendo los labios después aquí trata de hacer un poquito el relleno y dejar la parte del centro sin maquillaje toma este lápiz de la marca Milani que es al natural y rellene lo que quedó limpio y miren cómo se ve ya los labios se ve un degrade espectacular vamos a tomar un yo te recomiendo un lip gloss rojo o un labial líquido rojo y lo vamos a aplicar solo en la zona frontal de estos labios miren cómo queda se ve como que más grande y más luminoso y este es el resultado final del maquillaje cuéntenme si les ha gustado esta es una opción súper bonita y bastante rápida de recrear una de las últimas tendencias que ha salido me encanta súper favorable nos vemos